¿Qué le motivó a volver a grabar, a trabajar de nuevo este año con nosotros? Por la pobreza, por la pobreza ya. ¿A usted le gusta beber? Si vuelve a beber, nosotros le llevamos a la escuela. Siete, tres cordiales queridos amigos y vamos a iniciar este 2024 con novedades. Así que, bienvenidos y bienvenidas a esto. ¿Qué más? Pues Pedro Pablo, ¿cómo estás? Un aplauso para Pedro Pablo. ¡Esa es! Muy bien, señoras y señores. ¿Qué tal, Pedro Pablo, Abelito? ¿Cómo ha pasado? Bien, mamá. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, todo bien. ¿Qué tal estuvieron las festividades de Navidad y de fin de año? ¿Cómo se pasó? No hizo nada usted. No, no, yo. ¿Pero el fin de año sí dio un abrazo o algo de eso, el mejor deseo a sus familiares? Abre, sí, claro. Bueno, para iniciar, como había manifestado, tenemos algunas preguntas para nuestro invitado especial como es Abelito, más conocido en el mundo de la farándula como Petro Pablo. Así que, mi estimado Pedro Pablo, tenemos algunas preguntas para usted y esperamos que nos responda con la verdad y muy sinceramente. ¿Estamos? Niño. Muy bien. Bueno, para esto necesitamos que levante la mano derecha, así, eso ya. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. ¿Seguro? Sí. Muy bien, perfecto. Porque si no dice la verdad, usted sabe a lo que se atiende y además porque está con la nueva indumentaria. Bueno, listo, vamos. Primera pregunta, ¿qué le motivó a volver a grabar, a trabajar de nuevo este año con nosotros? Pero ya, baje la mano. ¿Qué le motivó? O sea, ¿qué le llama la atención para volver a trabajar, a grabar con nosotros? Vuelve a volver a trabajar. ¿Pero por qué? Debe haber algún motivo. Sí, pero yo trabajo por la platita que le dé, por la pobreza ya. O sea, usted regresa a trabajar con nosotros, es porque le hace falta plata. Eso. Claro, como no, no tengo de qué sacar. Ay, o sea, no es porque nos quiere, sino es por plata. Bueno, claro, queriendo también, pero es de todo ya. O sea, la plata es importante. Claro. Ay, ay, así, no, no vive. No. Bueno, está bien, está bien, Pedro Pablo. Segunda pregunta, Pedro Pablo. Luego del video que vio mucha gente con su, ¿cómo decirlo? Con su vida anterior, ¿a usted le gusta beber? ¿Cuándo hay? Claro, cuando se hace medio ocupo, digamos, este, algo estoy medio ocupado, ahí me brindan unos poquitos de ayuno conmigo. No, con el plata. O sea, usted toma cuando la gente le invita. Sí, yo no conmigo, tal vez de repente, pero yo no, de hace salgo, así, jugando, así, jugando, hace, una calocas, hace, y todo, hace, se ruegan, así, para que juegue, para que, se llame. Sí, sí. Pero aquí viene la, la pregunta, mucha gente ha visto este video, que le ponemos aquí en desrecuerdo. ¿A usted le gusta beber? ¿Sí o no? ¿Le gusta? ¿Le gusta el tipo sí o no? ¿Por? Claro que tomo, pero no Como unas cosas que calle por calle Sacando sus botellas, jalando las botellas No Sino que así, me invito a ir a la fiesta ¿Y por qué cuando toma, o cuando tomaba Porque ahora creo que ya no toma mucho Usted se perdía de su casa dos, tres días Pero hacen las fiestas cuando llego Como juegos, bailando, así Misado Bueno, ahora este mes estamos con trabajo De decir, más, más eso es Ahí salgo cuando ruegan Manezco Y ahora también el siguiente día con Wange Ay, 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 bueno Para quienes no saben Son personajes que hay acá de festividades ¿No es cierto? Para la gente que no sabe, obviamente Tercera pregunta ¿Usted se quedó pobre por estar bebiendo? O sea, ¿se quedó sin nada de dinero por estar... Tomando? Tomando Pero yo no he tomado conmigo No, no, pero ¿se quedó pobre o no? Ah, claro O sea, no tiene ahorita dinero Sí O sea, yo vino pidiendo, pidiendo este pasaje también ¿Vino pidiendo el pasaje? Claro, de mi pañal Bueno, interesante se ha visto Interesante Cuarta pregunta, Pedro Pablo Si sigue trabajando con nosotros ¿Va a seguir bebiendo? No ¿Por qué? Porque, ¿qué va a venir a trabajar? No Claro, ¿qué? Eso no está bueno, ¿no? No, más es bueno llegar aquí como año viejo Muy buena respuesta, Pedro Pablo Muy buena respuesta Quinta pregunta, mi estimado Pedro Pablo Si usted vuelve a beber ¿Está dispuesto a que nosotros le llevemos a la escuelita? A esos lugares de rehabilitación Sí, sí ¿Seguro? Bueno, claro, sí Claro Puede ganar Recuerde que hizo un juramento de no mentir De decir la verdad y nada más que la verdad Ah, si le bebé ¿Se bebe? ¿Qué? No, no, o sea, si vuelve a beber Nosotros le llevamos a la escuelita ¿Está dispuesto a eso? O no No Yo no voy a beber Yo vivo haciendo una fiesta Haciendo una fiesta ¿Por ocasiones especiales? Claro No No quiere para nada No hay nada para todo el mundo Bueno, está bien Sexta pregunta para nuestro querido Pedro Pablo ¿Qué aspira, qué sueño o qué es lo que espera usted que la vida le dé en este 2024? ¿Qué sueño tiene, qué anhelo, qué es lo que quiere hacer usted este año? No De suyo O sea, ¿no tiene alguna aspiración viajar a algún otro país, comprarse ropa, no sé, comprar un carro, algo de eso? No 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 El carro no Claro, la ropa sí Quiero comprar Estoy conversando Desde el año nuevo queremos cambiar nuestra ropa Estábamos conversando con mi cuñado Ya Con mi hermano Con cambiar ropa que es libre desde el año viejo de apago pasado Y cambiar otra ropa más Cambiar todo eso Más ya, a uno mismo también cambiaría Cambiar usted también Sí Tal vez ha pensado en comprarse cositas para usted como por ejemplo una cama, una cómoda, para su, ya para el que tenga su propio cuarto o no Ah bueno, sí, yo pienso ¿Son las aspiraciones de este año para usted? Sí, porque yo pienso, este, tener un cuarto que sepa la gapa de mío, 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 que esté ya con el niño así Más que sí, tipo, pasa para mí solo para fundirme una cosita, eh, para hacer un cuarto que ya está y para la matamos Ya está Eh, un banito, ahí sí, está ahí, ahí me guay ¿Y usted cree que eso sí se puede lograr trabajando con nosotros? Con su propio trabajo y obviamente trabajando con nosotros, cree que sí va a lograr eso? Claro, porque más no tengo que trabajar ¿Usted está contento trabajando con nosotros? Sí No tengo que trabajar, sí, pero, porque yo, no sé, aguantando, faltando, pero tengo, así de repente, por algo me falto De ahí no, no, no me pasa nada Vengo de mío, yo, este, a lo que voy a decir aquí, a quien yo vio, ir a decir porque, yo digo, atrasado, desculparado porque, a ver si, lo rápido que quiero, no hay carro Y si quieres, te atraso, o bien a, más, más atrás, no hay carro, mucho Ya, muy bien Ya, muy bien Entonces, si tiene aspiraciones para este año Sí Ah, correcto Y vamos con esta última, con esta última pregunta para ustedes, a Pedro Pablo, para cerrar este video, el primero ya oficialmente del año dos mil veinticuatro ¿Qué es lo que usted no volvería a hacer del año pasado en este año? O sea, qué no volvería usted a cometer, qué error no volvería a cometer en este año? ¿Qué no haría este año usted? A comparación de algo malo que hizo el año pasado? O cree que todo lo del año pasado estuvo bueno ¿Qué más puede? O sea, tomar y todas las cosas también estaba bueno Tomar eso, ese es un árbol, ese se puede cambiar también Ah, sí, eso sí quiere cambiar para este año Claro, pero no, no tanto, no, 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 no No, 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 no año, vengo otra vez a trabajar con mis compañeros y compañeras para encontrar y conversar con ella, para seguir. De nuevo año yo también. Recargado con nuevas fuerzas. Eso, sí. Ya. O sea que el éxito acompaña a todos en general. Ese sería su mensaje. Claro, sí. Y por cierto, me olvidaba un detalle. Esa gorra la adquirió ahora usted, ¿no? Es nuevita esa. Claro. Que sea su nueva imagen desde ahora. Sí. Interesante, interesante. Se le ve guapo a Pedro Pablo. Así que, bueno, sin nada más que decir, señoras y señores, se vienen cosas nuevas para este año, cosas positivas. Y recuerden, si vuelve a beber, usted va a la escuelita. Quedamos en ese compromiso. Bueno, bueno, porque eso no vuelve más. Listo. Cuídense muchísimo, queridos amigos y amigas. Así que ya saben. Siete, tres cordiales. Firmen mis bodys. A ver, así usted también. Firmen mis bodys. Firmen mis comandos. Firmen mis comandos. Y chúpanlo también. Siete, tres cordiales. A ver, así si va, sin長ida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!